Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 30.000, 50.000 y 100.000. Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hemos sobreestimado la comunidad, las comunidades de las cripto son lo mejor que tienen. Cardano es el ejemplo. ¿Cuáles son las deberidades de Cardano? Esto piensa su comunidad, Cardano, que se mantiene muy lejos del máximo que alcanzó en 2001. Pero el objetivo no es Cardano, Cardano no sigue apareciendo una ñorda. Lo importante es la comunidad que hay detrás. En los fondos de Internet, los usuarios de Cardano exponen lo que consideran los puntos débiles, desde cuestiones de marketing hasta aspectos técnicos. El activo de la red Cardano ha percibido grandes subidas en los dos ciclos artistas anteriores, sin embargo, en el actual se encuentra lejos de su precio máximo, lo que desperta miedo, incertidumbre y duda. Hay miedo en los usuarios de Cardano. Están cagados de miedo. Están cagados de Cardano. Se les sale el Cardano por el culo. ¿Vale? Entonces, esto ha llevado a miembros de su comunidad a debatir en las redes y en los foros por qué frena el crecimiento. En este hilo de Reddit, usuarios de Cardano, Cardano Comments. ¿Cuánto bien ha hecho Dano? Cardano, ¿cuántos bienes a Reddit y estos foros para que la gente se pueda informar? Una de las principales preocupaciones es la falta de marketing efectivo. No hay marketing. Que lo contraten a nosotros para hacer marketing de Cardano. Lo vamos a poner en las nubes. Cardano necesita mejorar su presencia en el mercado. Comparado con otras criptomonedas, parece que nadie... Fijaos, nadie que esté fuera de la comunidad sabe realmente qué es Cardano y lo que ofrece. Nadie que esté fuera de la comunidad de IOTA sabe lo que es IOTA y lo que ofrece. Ahora se mantiene como el décimo criptoactivo con más capitalización. Funciona como la criptomoneda nativa de Cardano. Que fue creada en 2015 por Charles Hodkinson, uno de los fundadores de Ethereum. Como la alternativa más escalable. Se salió de Ethereum y dijo yo me voy a crear mi propia criptomoneda. Bueno, no me hacéis caso. La complejidad técnica del proyecto es vista como un obstáculo. Cardano se enorgullece de su enfoque científico y su desarrollo basado en la investigación académica. Y esto lo ven como una desventaja. Corolario, todo proyecto que viene de universitario, de catedráticos y de chulos, no va a ningún sitio. Porque durante toda su vida a los que han tenido a su lado les han chupado la polla. Y nunca les han dicho lo malos que son. Porque quieren su plaza cuando se jubilen de catedráticos. La barrera de entrada es alta. Los desarrolladores novatos, aquellos con una forma, o aquellos en una formación técnica fuerte, pueden ser difíciles de entender y contribuir al sistema. O sea, complejo. Con lo cual, claro, la gente, pues entre fácil y difícil, pues bueno, fácil. El ritmo de desarrollo también ha sido objeto de crítica. Aunque es valorado por algunos por la calidad del código y metodología, hay preocupación por la velocidad en la que se implementan características y mejoran. Importantísimo. La velocidad, la adaptación, los cambios y en la buena dirección. Esto para nosotros es lo más importante de cualquier criptomoneda. Sería un proyecto guay, pero de repente empieza a no hacer las actualizaciones bien, a hacerlas mal, a cambiar de rumbo, etc. Esto es súper importante. Método y calidad de código. El progreso es constante, pero lento. Estamos esperando eternamente para ver resultados tangibles. Entre los desarrollos más recientes se encuentra la implementación del protocolo Interblockchain Communication, completado hace un mes. Esto permite intercambios de información en DApps compatibles con múltiples redes como Ethereum y Cosmo. Importantísimo. Esto, cuando ya ves que no vas a ningún sitio, interoperabilidad con otras redes, principalmente Ethereum. La única posibilidad de supervivencia de Cardano es que interopere con Ethereum y que dejen de ser tan técnicamente FASION. ¿Vale? O sea, son como el Apple de las cripto, pero sin el glamour de Apple. La competencia en el espacio de las finanzas descentralizadas es otro punto. Mientras que Ethereum y Binance son muy sólidos, Cardano está trabajando en desarrollar y consolidar este ecosistema. Nos estamos quedando atrás en el espacio DeFi. Necesitamos acelerar nuestros esfuerzos. DeFi y Cardano no suenan. DeFi y Binance sí. DeFi y Coinbase sí. DeFi y Ethereum sí. DeFi y Polygon sí. Pero DeFi y Cardano. Hay inquietudes sobre la gobernanza del proyecto. Inquietudes sobre la gobernanza. Importantísimo. Cardano se presenta como una plataforma descentralizada. Algunos miembros tienen dudas sobre la concentración de poder. Hay demasiada influencia de ciertos actores dentro de la red. Necesitamos una gobernanza más equilibrada y verdaderamente descentralizada. Aquí está el verdadero problema de Cardano y Ota y muchas. La gobernanza. ¿Quién concentra el poder? ¿Quién hace las cosas? Porque si es por el antiguo 33 o por mis santos cojones, entonces el proyecto va a tomar por pulgo. Mejorar la narrativa en torno a Cardano. Con este escenario, Cardano sigue en fin entre los proyectos más grandes. Enfrenta desafíos como obstáculos para su crecimiento. Pues ellos mismos, su propia identidad. Me siento Ethereum, pero en el fondo soy Cardano. Soy como Ethereum, pero soy Cardano. Es como me siento mujer atrapado en un cuerpo de un hombre. Pues esto es igual. Soy Ethereum atrapado en el cuerpo de Cardano. Abordar estas debilidades, o sea, en cruzar, cruciales para que haya recuperado su antiguo máximo histórico. Ojo, que lo que quieren hacer estos tíos, Dios mío, Dios mío, lo que quieren hacer estos tíos no es que Cardano reconduzca su desarrollo, sino es que sube el precio y que lo puedan vender ganando pasta. No me lo puedo creer. Cuando yo había pensado que el precio no importaba de las comunidades de Iota, yo con las comunidades de Cardano y les importa para que el precio suba y ganen dinerito porque están al 85% del precio máximo. No me lo puedo creer, estos tíos que de verdad, que egoísta la comunidad de Cardano. Es impresionante. Hay expectativas de lanzamientos de fondos cotizados sobre Cardano. Por lo tanto, esta altura posible mejora de su narrativa podría ser una puerta de entrada para la demanda del mercado, pero no lo puedo creer que estéis pensando que la gente compre Cardano a través del ETF. Esto creo que va en contra de la filosofía de Cardano. No sé, ya nada de loco. Ahora dice el CEO de Ripley, dice ahora ETF de XRP, Solar y Cardano. Es cuestión de tiempo, claro, hay un palito. El fundador de Cardano se muestra impulsando la adopción de su ecosistema en Latinoamérica. Bueno, ahí está, jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri de Buenos Aires. Vale, quiere impulsar. ¿Cómo lo va a hacer? Ni puta idea. Pues estos son las debilidades que ven, ¿vale? Las debilidades de Cardano, pues son bastante interesantes y son extrapolables a la mayoría de las criptos. Este es el precio de Cardano, lo tenemos en 0,36. Es una gran oportunidad. Bueno, aparte, bueno, que 15 veces desde que salió no está mal. ¿Vale? Muy lejos de su máximo de 2000, tanto de 2018, 17, como de 2021. Pero la comunidad ha hablado. ¿Qué es lo que le pasa a Cardano? Pues Cardano le pasa, le pasa a Cardano este señor, este señor, el tío Hopkis este, que es un más chulo que un 8, que dice que son la polla de Bezoya. Así que mientras estén los tíos con dos cojones y un palito en este tipo de proyectos, estos proyectos no van a ningún lado. Pues nada, y la comunidad ha hablado, pero a la comunidad le hacen caso. No. ¿Es la comunidad necesaria? Sí, porque el feedback que da nuestra comunidad es fantástico, pero nadie le hace ni puto caso a la comunidad de Cardano. A ver, ¿dónde se podría comprar Cardano y cómo cambiaría el discurso? Pues si llega Cardano a estos niveles mínimos del 0, 24, 0, 25, pues se podría comprar y en un próximo Bullrun igual llega a los 0, 70, 0, 80, multiplicado por 3. ¿Pero qué es lo más importante de todo eso? Lo más importante es que los señores de Cardano hagan caso a su comunidad, pero no le sale de las pelotas. Así que otra fantástica comunidad que necesita una cristomoneda porque Cardano no es el proyecto. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.